Algunas de las ayudas otorgadas por la Unidad de Gestión Rural adscrita a la Secretaría de Agricultura fueron a asadones, machetes, ahoyadores, palines, plásticos para invernaderos y limas. Estas son fundamentales para nuestros campesinos porque con ellas aumentan la productividad en el campo y garantizan una mejora en los ingresos económicos de sus fincas, explicó el director de la unidad, Carloman Londoño. Además de los insumos destinados a la cosecha de papa, la administración también llegó al sector con computadores para los niños que actualmente adelantan sus estudios y con jornadas de salud en las cuales se realizaron pruebas de COVID-19 para prevenir la propagación de esta enfermedad en la zona rural de la capital, Caldense. Al principio del gobierno quisimos hacer esta visita para contarles a ellos por qué esta vereda del desquite es tan importante para Manizales, porque aquí nace el agua de la ciudad, aquí empieza el corregimiento Río Blanco y esta montaña que es tan importante necesita de toda la fuerza del Estado. Hoy vinimos a hacer entrega de maquinaria, pero además de insumos agrícolas para que nuestros campesinos cada vez tengan mejores herramientas de trabajo. Hemos hecho enormes esfuerzos. Hoy nuestra Secretaría de Salud está haciendo rastreo epidemiológico en toda esta vereda para que efectivamente podamos identificar si aquí hay riesgo de COVID-19.